Tiene salado gente importantísima y bueno, prácticamente la batuta del Barça la lleva él. 20 años le contemplan, el balón es para Richard Wittge, acompañado de Guillermo Amor, el holandés, con la pierna derecha. Pero Guillermo Amor en el rechace con la izquierda, en el minuto 15, 14 segundos exactamente. De esta primera parte establece el 1-0. El Wittge le ha costado con la derecha, ¿eh? Le ha costado porque, vamos, yo creo que es, yo era cojo de la derecha, pero creo que casi, casi, o se parece un poquito a mí. Porque la derecha la tenemos solamente para apoyarnos, o la tenía. Y Guillermo otra vez, igual que el domingo con el Valencia, ha abierto el marcador y esperemos que el resultado sea, por lo menos, parecido. Impresionante el ambiente que se puede vivir en las gradas del Camp Nou, mientras vemos la alegría del FC Barcelona. Robert Prosinecki, actual futbolista del Real Madrid, y los checos, que no se reten, Friedeck, la entrada dura, merecedora de tratamiento especial a cargo del danés Nielsen. Es tarjeta, es tarjeta clara. Pero además es que tiene que hacerla esa entrada, ¿eh? Porque se iba solo a gol. Y en una Copa Europa no se puede, no se puede perdonar. Esto hubiera sido prácticamente el empate, ¿no? Friedeck se iba como una exhalación, en lo que por instantes, y respondiendo a la expectación levantada, se está convirtiendo en un bellísimo espectáculo. El señor Nielsen ha aplicado justamente el reglamento, Guillermo Amor casi casi no quería levantarse. Julio, Robert, supongo que absolutamente de acuerdo con la decisión del colegiado danés. Sí, sí, bueno, la verdad es que la patada ha sido muy fuerte, pero es que además no ha ido ni al balón, ha ido a derribar al jugador que se iba solo, completamente solo de cara a gol. Yo creo que, a pesar de que sea un jugador de mi equipo, no cabe excusa ninguna. Lo siento mucho por Guillermo, pero bueno, el reglamento tal como se ha modificado, implica esto, ¿no? Que te puedas ir a la calle y no ha jugado este tipo. Bueno, si te parece, para los espectadores de Madrid, podemos también preguntar a Robert Prosyneski sobre el tema de la tarjeta roja. Robert, complicado para el Barcelona, pero como decía Julio, también justo esta tarjeta roja. Y a mí si te vas a seguir desde el segundo momento, ha ido a gol, gol del empate para el Esparta. Marcado, Brabeck, el jugador del centro de la defensa, lo vemos repetido. Brabeck ajustado al post izquierdo de Andoni Zubizarreta. Dieciocho minutos de esta primera parte, hace cuatro marcaba el Barça Guillermo Armour, que fue expulsado en la falta que presidió este gol, que es el del empate. Adelante, Antonio, desde Madrid. Sí, simplemente ya un análisis para cada uno de los dos sobre las cosas, cómo se pone en Robert para este Barcelona, empate uno y un jugador menos. Partido de toma y daca, rapidez, ansia ofensiva en ambos conjuntos, sin duda, haciendo cala a la máxima competición a nivel de clubes, la Copa de Europa. El balón para José Mario Vajero en área, la entrada de Begrisain y el gol de Micaela Brux. Minuto 33 de la primera parte, el FC Barcelona vuelve a tomar ventaja y lo hace por su futbolista de moda. Entró un juego, entró un juego definitivamente al lado, el gol de Micaela. Sí, la verdad es que le está costando, porque está muy marcado, es decir, saben perfectamente que está haciendo una buena campaña, que está jugando bien y lógicamente le han puesto un nombre encima para que tenga menos facilidad. Pero bueno, aquí una vez más, una vez más, en esta temporada está demostrando que está haciendo goles y que es un hombre con una visión importante, ¿no?, de cara a portería. Probe, quizás el futbolista, decimos el futbolista de moda ahora en nuestro país por la enorme campaña que está haciendo los últimos encuentros, ¿no? ¡Ganando por 2 a 1 al Esparta de Praga, gracias a los goles de Guillermo Amor y Micaela Brux para los secos rovacos, Brabex. Juega el conjunto de Johan Cruyff, Richard Guijera, Gaiselbeck y Zangel Kouba, el balón para Vaquero y el 3-1 que sube al marcador. Minuto 16 de la segunda parte, que despliegue, que velocidad de la delantera blaugrana, el 3-1 en el electrónico del Camp Nou. Es una auténtica exhibición, Julio, lo que está haciendo el Barcelona en la noche. Sí, la verdad es que está jugando un partidazo increíble, técnicamente, físicamente. Bueno, yo creo que Barcelona hoy está insuperable, ¿no? Robert, de la tristeza del gol de la Estrella Roja o contra la Estrella Roja. O en Bucarés, en Rumanía. Los goles, el fútbol espectáculo, el fútbol europeo en Telemadrid. Cuando juega el Esparta de Praga. El balón que queda muerto y Nemechek coloca el 3-2. Minuto 18 y medio de esta segunda parte, lo veníamos comentando. El Esparta de Praga está viendo como un ciclón el Barça le supera, pero no está ni muchísimo menos resignado a su suerte. Sigue buscando la portería contraria. No hubo ahí entendimiento entre Nando y Andoni Zubizarreta y el capitán Nemechek establece el 3-2. Muy parecido, Julio, al gol del Barcelona. Ha sido parecido, si se ha quedado el balón ahí entre los pies. Ha salido con ventaja para el jugador del España.